El discurso de su majestad imperial ¿Podría usted ver los cuerpos torturados o oír los lamentosos jadeos de los campesinos moribundos que preguntaría, ¿es esta civilización, los aspectos más lamentables? Del uso cobarde de gas, aparece en las agonias de mujeres y niños. Hago un llamamiento para que termine estas atrocidades en nombre de la humanidad. En esto, la hora más crítica de la historia de mi país, mientras luchamos contra las probabilidades más tremendas. Una vez más acudo a la prensa del mundo. Con la esperanza de encontrar un canal a través del cual podemos exponer nuestro caso. Aún hay tiempo para los que desean la justicia de poner fin a esta injusta guerra, esta agresión más inmoral contra los derechos de un pueblo independiente e inofensivo. Durante muchos meses, antes de que el gobierno italiano empezara. Empezar a esta guerra, pero mientras ya se conoceron claramente sus intenciones. El transporte de municiones a los territorios adjuntos a Etiopía. Se realizó a gran escala esfuerzo práctico por parte de cualquier poder para prevenir estos preparativos flagrantes para la violación de. Esta discriminación más injusta contra nosotros se agrava por el hecho de que una gran cantidad de armas aún está detenida en Jibouti, aunque la energía que controla el ferrocarril está obligada por el tratado para transportar dicho material a Etiopía. Incluso después de que la Liga de Naciones había denunciado unánimamente a Italia como agresor, Etiopía experimentó innumerables dificultades para asegurar las armas y municiones a las que tenía un derecho indisputable. Y todavía, a pesar de lo abrumador, las armas y los Bueno, y ta